El último proyecto de introducción a sistemas embebidos y en que consiste utilizar una Raspberry Pi versión B+, como acceso por medio de tarjetas RFID a habilitar puertas o diferentes sistemas por medio de relés en que consiste un identificador RFID, los relés, diferentes tarjetas con sus respectivos números y se puede hacer por medio de un acceso remoto que tenemos aquí un router y aquí tenemos la computadora entonces lo que hacemos es verlo de la siguiente manera aquí tenemos el acceso a la programación la biblioteca que usamos, que fue modificada nada más y los comandos que es este que vamos a accionarlo y está en sistema de modo entonces lo que hacemos es pasar una tarjeta por el RFID esta obviamente no funciona porque tiene tiene lo del relés o esta otra por ejemplo este tiene el acceso y podemos apreciar por acá la tarjeta 2 que fue excedida entonces así opera por medio de acceso remoto podemos estar monitoreando y para diferentes tarjetas podemos tener los siguientes luces ahí está ahí seccionan los tres y tenemos esa otra que no tiene acceso tiene y aquí envía la siguiente información acceso denegado comuníquese con el administrador y ese es el proyecto gracias